Así es, la verdad que en realidad esto tiene un acto presencial que es la entrega del aparato pero realmente lo simbólico de esto es el trabajo interinstitucional destacando por supuesto el esfuerzo de Asindar, Celó Mital y también el culminar, el final de esta semana de salud que tiene históricamente en Villa Constitución Asindar, donde la organiza pensada hacia la población y esta es la muestra de eso, o sea que la verdad estamos felices, agradecidos agradecidos que a través de Martín Lenzi pudimos avanzar y concretar un nuevo proyecto que es que hoy todos los centros de salud periféricos, todos estos centros de salud que concurrimos habitualmente tienen un desfiliador externo automático este aparato sirve para actuar en el caso de la presencia de muerte súbita y este aparato nos permite que si llega a alguno de estos cinco centros de salud un paciente con un paro cardíaco podamos ya rápidamente instaurarle el tratamiento y no tener que esperar a la ambulancia para darle ese choque eléctrico que le va a salvar la vida así que la verdad que es un momento histórico también para Villa Constitución agradecer nuevamente a Asindar, a Celó Mital porque nos están acompañando en los proyectos importantes esos proyectos que marcan la diferencia como ciudad, con la ciudad que todos pretendemos en Villa Constitución Martín Lenzi, bueno, actividad intensa y mancomunada junto al hospital local, ¿qué deja sus frutos? Sí, tal cual, bueno, ahora haciendo entrega de estos tres desfibriladores que en realidad es fruto de la colaboración cuando realizamos la maratona Asindar ya por fines de septiembre, nos permitió a través de lo que se recaudó en las inscripciones poder destinarlo a una institución de bien público nuevamente fue el hospital y sus centros de salud lo que habíamos detectado la necesidad de contar con estos tres desfibriladores bueno, más un aporte más que hace la compañía hoy nos permite estar haciendo entrega de estos tres equipos que son tan importantes como bien mencionaba recién Diego para la comunidad en general La importancia de seguir presentes en la comunidad con este tipo de acciones Sí, tal cual, la verdad que venimos desarrollando un sinfín de actividades durante todo el año para nosotros es un placer y es un orgullo poder colaborar con el hospital a través de la gestión de Diego hay un montón de instituciones que están trabajando bien y bueno, de alguna manera siempre decimos, ¿no? la articulación entre lo público y lo privado es fundamental es más que necesaria y de esta manera nos encuentran este año trabajando tan activamente y colaborando con muchas instituciones de la ciudad Doctor Cesario, ¿qué se puede adelantar acerca de los proyectos que se vienen para esta recta final del año o quizá para el año próximo ya sea con Asignar o de manera autónoma? Bien, nosotros ya concretamos la compra del equipo de radiología digital compra que fue planificada en un contexto del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe pensada para poder empezar a abordar la problemática de prevención de distintos cánceres en la zona si bien la cantidad de cánceres es la esperable para la población general en la zona nosotros lo que detectamos es que teníamos poca herramienta para hacer el diagnóstico precoz de los cánceres entonces empezamos a pensar qué herramienta necesitamos y en ese contexto planificamos la compra de un digitalizador de imagen que nos va a permitir mejorar la calidad y la precisión diagnóstica en cuanto al screening de cáncer de mama que es uno de los cánceres más importantes que tiene hoy por hoy la zona y la República Argentina y el mundo entonces en ese contexto ya está comprado el equipo lo que estamos armando es la red periférica de imagen porque al ser la imagen digital va a transmitirse directamente en un CD para el paciente pero para todos los servicios que tenemos o sea todas las salas de internación van a tener al momento que se realiza y se carga la imagen ya la disponibilidad de esa imagen entonces después no tenemos que andar buscando la placa radiográfica simplemente en la computadora gestionamos y buscamos ahí es un sistema formidable y realmente de última tecnología porque decidimos comprar la empresa Fujifilm que es la empresa pionera en el desarrollo de este tipo de tecnología con lo cual seguimos apostando a la calidad y seguimos avanzando en los distintos proyectos y objetivos planteados a principio de año alumno ese site ya 7 008 no la la Кстати eso y la aquí So ATHAN , la